Listo, hoy estamos con una nueva inversionista, ella va a invertir 10 mil dólares. Ok, entonces vamos a crear primero un contrato por 50 dólares para que nuestra membresía nos salga a 2 dólares con 50. Ok, ahí está, 2 con 50, escogemos el monedero y ahí está, contrato de 50 dólares. Entonces, esperamos 10 minutos y vamos a hacer otro contrato, el del restante, el de 9,950. Ok, estamos ya aquí, recuerden que son múltiplos de 50 dólares, colocamos 9,950, alquilar ahora y ya va a estar. Ok, queda el contrato de 50 dólares acá, ahí está. Y corremos para un ladito y vamos a ver el contrato de 9,950. Se me fue, ahí está. Listo, en los próximos días les enseñaremos cuánto le ha dado rentabilidad este contrato de 10 mil dólares. No, 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 ¡Gracias!